Yo no te caigo bien Dices que soy un desperdicio de la sociedad Que soy un arrastrado Que tengo callos entre los ojos de buscarme el van Yo no soy socio de tu flor Los gorilas de la puerta no me dejan entrar Me vas a perdonar Si te llamo gilipollas Una vez más Si te llamo gilipollas ¿Qué le vamos a hacer? Yo soy el yo que vive en el hoy de mes No necesito dibujos para poder vivir Ni empolvarme la nariz para sonreír Si no te queda ni un minuto para respirar ¿De qué te sirve tanta pasta? Tienes parado material Renderías a tu madre por un poco más ¿Te vas a perdonar? Si te llamo usurero Una vez más Si no me gustó no me olvides que le vamos a hacer No soy el peor que ha generado ya ves Soy un fracaso Si no me para ti Soy un gusano Si pero soy feliz Yo soy el perro que siempre caga el bocanismo Me gusta ser así ¡Así! Si no me gustó no me olvides que le vamos a hacer No soy el peor que ha generado ya ves No tengo nada en que apoyarme Soy provisional Pero no vendo mi libertad Soy un fracaso Si tanto es para ti Soy un gusano Si pero soy feliz Yo soy el perro que siempre caga el bocanismo Me gusta ser así Soy un fracaso Si tanto es para ti Soy un gusano Si pero soy feliz Yo soy el perro que siempre caga el bocanismo Me gusta ser así Y pasaré los gorilas de tu club Y seguiré el camino que le sí Resistiré sin vender mi libertad Y acabaré como siempre cagando en tu jardín